Bienvenidos, en esta ocasión vamos a tratar la temática poner los pies en la tierra, plan basado en hechos dentro de esta temática revisaremos algunos conceptos económicos básicos como son la economía, la microeconomía y la macroeconomía referente a la economía tenemos que es el estudio como las posibilidades como las sociedades usan los recursos escasos para producir artículos de consumo valiosos y distribuidos entre la gente además es la ciencia social que estudia el comportamiento económico de agentes individuales, producción, intercambio, distribución y consumo de bienes y servicios entendidos estos como medios de necesidad humana y resultado individual o colectivo de la sociedad dentro de lo que se refiere a macroeconomía vamos a ver el concepto se refiere al estudio del comportamiento de la economía en su conjunto examina el nivel general de la producción, empleo y los precios de una nación otro autor nos menciona también que es el comportamiento de las variables económicas agregadas es decir, aquellas variables que se forman por otras variables por ejemplo, la producción agregada de un país se forma con la producción de todas las empresas, familias, individuos y el sector público de ese país otras variables usuales en el estudio del macroeconómico son la inflación y el desempleo por su parte la microeconomía es el estudio de los precios y las cantidades de los mercados individuales estudia el comportamiento de las unidades económicas individuales como pueden ser individuos, familias, empresas y los mercados en los cuales ellos operan aparte de eso, dentro de esto tenemos lo que son los factores de producción y dentro de ellos están lo que es el territorio, el trabajo, capital y la capacidad empresarial además de ello encontramos lo que es mercado si dentro del mercado encontramos lo que son los compradores y los vendedores hablamos de la ley de la demanda y de la ley de oferta también tenemos unos conceptos interesantes como son el producto interno bruto, la inflación, la inelasticidad del precio de la demanda y lo que es la elasticidad del precio de la oferta dentro de esto también encontramos lo que son los sectores económicos en los que puede ubicarse un proyecto emprendedor dentro de eso encontramos lo que es el sector primario, el sector secundario y son los servicios dentro del sector primario cuando nosotros desarrollamos un proyecto si lo desarrollamos en lo referente a lo que es agricultura, ganadería, silvicultura y pesca hablamos de un sector primario por otra parte lo que es el sector secundario hablamos de lo que es extractivo de la transformación en un sector secundario ya estamos hablando de que existen procesos de transformación se utiliza una materia prima y obtenemos un producto final diferente a la materia prima y cuando hablamos de los servicios ya nos referimos a lo que es el comercio la educación, el turismo la comunicación y el transporte son servicios que prestamos a los diferentes clientes esto es en lo que se refiere al tema sobre poner los pies en la tierra muchas gracias